bienvenidos a un nuevo capítulo de historia de paz en el episodio anterior estuvimos en ruanda y hablamos sobre los utus y los tutsis la historia sobre los aldeanos y el trabajo para mejorar su calidad de vida así como reiniciar el negocio agrícola y cómo la cabra era importante para ellos este proyecto fue apoyado por oxfam quien asumió que los utus y los tutsis a pesar de toda la guerra y los combates entre ellos todavía eran capaces de trabajar juntos como tal el proyecto trató de aprovechar este potencial de cooperación entre los dos grupos étnicos y logró en gran medida ayudarlos a reiniciar sus negocios y restaurar parte del tejido de la sociedad mientras hacíamos nuestro trabajo nos encontramos con un tercer grupo étnico minoritario en ruanda y también en burundi que se llama badwa o los dua se considera que los badwa están en el nivel más bajo de los más bajos de la escala de la sociedad están en el fondo son vistos históricamente y culturalmente como los intocables son los que son un desperdicio son sucios son deshonestos son holgazanes son mentirosos y como tal la sociedad ha puesto un estigma muy negativo sobre ellos y pueden imaginar durante siglos cuando tú como comunidad eres visto de esta manera por todos los que te rodean cómo te harán sentir a los miembros de tu comunidad y cómo se comportarán sostengo que debido a esta constante degradación en la sociedad de dicho grupo y esto por supuesto ocurre muchas otras sociedades no sólo en ruanda que los miembros de esa comunidad comenzaron a vivir a la altura de esa imagen de perezosos de ser improductivos no dignos de confianza sucios entre otros oxfam quería ayudarlos fueron y hablaron con ellos para ver cómo podían cooperar como lo hicieron con los utus y los tutsis a lo que la gente badwa dijo que probablemente no se puede aplicar el mismo modelo del programa que se utilizó con los utus y tutsis porque ellos pueden trabajar juntos incluso cuando van a guerras de vez en cuando pero para los badwa nadie quisiera trabajar con ellos somos vistos como cara de no te cerques son personas realmente malas por lo que en realidad no podemos ir a trabajar con nadie más afirmaban así que si quieren ayudarnos tienen que ayudarnos solos oxfam asintió modificaron el proyecto para ayudarlos que pueden hacer preguntaron bueno no podemos ser propietarios de tierras como los utus y tutsis y tenemos prohibido esto cultural y legalmente como resultado lo único que podemos hacer es encontrar de alguna manera una forma de desarrollar algún tipo de negocio en el mercado tal vez vendiendo verduras y frutas en el mercado y podemos ir ahí y sentarnos con todos los demás y comercializar nuestros productos agrícolas con suerte con el tiempo esto nos ayudará a comenzar a ganar algo de respeto en la sociedad y mejorar nuestras condiciones y las cosas cambiarán eventualmente entonces oxfam consideró que no era una mala idea y los apoyaron con dinero para comprar verduras y frutas para ofrecerlas en el mercado ahora estas personas como pueden imaginar están muy desamparadas son muy pobres cuando los conocí no podía creer el nivel de pobreza y sufrimiento en el que estaban así que obtuvieron el dinero de oxfam compraron las verduras y las frutas en el camino al mercado y llegando al mercado con sus productos agrícolas se comieron todas las verduras y las frutas antes inclusive de establecerse para venderlas cuando escuché la historia pensé tengo que entrevistar a esas personas y hablar con ellas así que fui y me reuní con algunos unos cinco o seis y eran como tres hombres tres mujeres incluyendo el anciano la comunidad nos sentamos a hablar y les pregunté son ustedes los batuas si somos los batuas y obtuvieron el dinero de oxfam si lo hicimos y fueron a comprar verduras y frutas si y las iban a vender en el mercado si si y de camino al mercado se comieron lo que venderían si respondieron les dije a qué se refieren con sí quiero decir por qué se comieron los productos agrícolas que les hubiera cambiado la vida podrían haber mejorado la situación cómo es que lo hicieron y yo estaba diciendo esto y en tonos sarcásticos desearía que pudieran ver mi cara pues no estaba apreciando lo que hicieron realmente no tenían una respuesta clara para mí excepto ese hombre mayor un hombre muy viejo que me miró directamente a los ojos con toda la pobreza que se puede ver en él y ahí está la forma en que sus trapos lo visten y se ve todo el dolor de los años en su rostro cuando me miró diciéndome el hambre muerde el hambre muerde cada vez que comparto esta historia siento escalofríos me hace sentir que aprendí mucho de este adulto en esta única aclaración el hambre muerde en otras palabras lo que me dijo fue que sabes del hambre te has puesto en nuestro lugar para entender por lo que hemos pasado has visto a seres queridos morir de hambre y de inanición ha estado enfermo toda su vida debido a la desnutrición ha girado al borde de la muerte porque no tiene suficiente comida ha pasado meses quizás sin comer y no sabe cuándo tener la próxima comida solo cuando pueda entender esto podrá juzgar mi mal comportamiento de comer verduras y frutas antes de que lleguemos al mercado esta historia nos alertó a mí y a nuestros colegas del proyecto de evaluación pues oxfam tenía sin duda todas las buenas intenciones y también muchas otras organizaciones que trabajan en el campo de la paz y resolución de conflicto vamos con todas las buenas intenciones para tratar de hacer una cadena de ayudar a las personas sin embargo debemos entender por lo que están pasando las personas y no podemos nuevamente asumir que lo que sabemos debe aplicarse a ellos las personas conocen sus propios problemas mejor que nosotros y debemos escucharlos comprenderles la historia desde su perspectiva y en consecuencia formular programas para ayudarles de la forma en que ellos ocupan no de la manera en que pensamos que ocuparía nuestra ayuda creo que esta la clave para una transformación eficaz de los conflictos y la consolidación de la paz y especialmente la reconstrucción después de los conflictos como tal recomendamos por supuesto en nuestro informe de evaluación que para dicho grupo necesitaban desarrollar algo que aborde la necesidad humana básica que tiene que es el hambre y la malnutrición y sólo cuando satisfagan ese nivel se puede comenzar a pensar en el siguiente nivel de cómo ser emprendedores cómo tener éxito en la comunidad cuando ir al mercado y trabajar como todo lo demás pero no sin antes satisfacer esas necesidades humanas básicas y eso es el beneficio de combinar nuestra serie de historias ya que aprendemos sobre las necesidades humanas básicas y otras teorías importantes que estudiamos en el campo de la paz y conflicto y cómo podemos aplicarlas de manera significativa para que puedan ayudar a las personas que más lo necesitan espero les haya gustado esta historia y y hasta la próxima en paz amar